Muy bien chicos, continuando con los ejercicios de la práctica del libro de la página 178 vamos con este siguiente hidato que nos va a permitir desarrollar las preguntas 5, 6 y 7 entonces tenemos acá este hidato que empieza en el número 1, que está acá y termina en el número 64 entonces el desarrollo se empieza de la siguiente manera va a ir por acá 2, luego va 3, luego va hacia acá 4, luego para acá 5, luego para acá 6, 7, 8, 9 tenemos 10, 11, 12 este podría por acá ir al 13 14 15 16 17 18 19 20 21 por acá venía el 22 este es el 23 luego por acá tenemos el 24 luego por acá tenemos el 25 26 27 luego sube por acá 28 29 30 31 31 32 32 33 33 luego por acá nos vamos al 34 luego por acá nos vamos al 35 por acá me paso al 36 37 37 38 38 39 40 40 41 luego por acá tengo 42 luego por acá tengo 43 43 44 44 45 45 nos dice que por acá está yendo los números del 40 46 47 47 48 49 50 51 52 53 53 54 54 55 56 56 57 58 58 59 60 61 62 63 y termina en 64 54 de esa manera hemos completado este girato ahora hemos hallado que A si vamos a borrar esto de acá que A vale 53 hemos hallado que B vale 12 por acá luego tenemos A B C vale 36 D vale 26 E vale 23 F vale 43 entonces vamos a desarrollar la pregunta número 5 en la pregunta número 5 nos dicen A más B A más B A 53 más 12 esto cuánto hace 60 60 ¿sí? 65 65 esa vendría a ser la respuesta es decir la letra C en el ejercicio número 6 me piden C menos D C es 36 menos 26 ¿cuánto vendría a ser esto? 10 es la alternativa A 7 me piden hallar el número 7 F más E F más E es igual a cuánto? F cuánto vale? 43 más 23 igual a 66 la alternativa E ahora vamos a resolver el siguiente soduco ¿ok? igual como les dije vamos a completar tanto filas como columnas que nosotros tienen que repetir los números y las regiones tienen que estar completadas con números del 1 al 6 vamos a buscar entonces en dónde se van a encontrar las regiones más completas empezamos por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 ve cuánto vale 6 ya ahora nos vamos a esta región de acá tengo 2, 3, 4, 5 ¿quién me falta? me falta el 1 ¿sí? y me faltaría el ¿qué número me estaría faltando? me estaría faltando el 1 y el 6 ¿no? el 1 y el 6 3, 5 1, 4, B a ver, disculpen, disculpen he copiado 3, 5, 4, 6 acá es 6 ¿ya? por eso no no está correcto vamos a ponerle acá el número 6 ya ahora sí a ver, rapidito entonces teníamos 3, 4, 5 y 6 ¿qué número nos están faltando? el 1 y el 2 ahora ya tenemos acá en esta fila 1, 2, 6, 5, 4 ¿qué número nos está faltando? el número 3 disculpen, esta columna ahora vemos esta parte de acá esta región tengo 5, 3, 1 y 4 ¿qué me está faltando? me está faltando el 2 y el número 6 6 no puedo colocar acá porque se repite en esta columna entonces ¿qué número iría acá? el número 2 y acá iría el número 6 en esta fila tengo 1, 2, 4, 5, 6 ¿qué me está faltando? el número 3 en esta región tengo 1, 2, 3, 5 ¿quién me está faltando? me está faltando el número 6 y el número 4 ¿no? entonces yo lo puedo colocar en cualquier lado lo puedo colocar en cualquier lado 6 y 4 ahora vamos a esta región yo tengo 1, 3, A pero tengo miren tengo esta fila esta fila de acá 1, 2, 3, 5 ¿quién está faltando? está faltando el 4 y el 6 4 no puedo colocar acá porque se repite entonces ¿quién va a ir el 6? por acá y por este lado el 4 ¿no? entonces si ya tengo 6, 3, 4, 1 y 5 en esta columna ¿qué número me está faltando? el número 2 y si ya tengo en esta fila 1, 2, 3, 4, 6 ¿quién me está faltando? el número 5 ahora nos vamos a esta región tengo el número en esta fila de acá tengo 1, 5, 3, 6 ¿quién me falta? me falta el 4 y me faltaría el 2 4 y 2 puedo colocarlo en cualquier lado ¿no? igual acá tengo 3, 2, 4, 6 ¿quién me falta? el 1 y el 5 el 1 y el 5 entonces 5 no puedo colocar acá porque ya está en esta columna ¿qué número tendría que ir? el número 1 entonces ¿quién me faltaría por acá? me faltaría el 5 entonces acá ¿qué nos faltaba? nos faltaba el 4 y el 2 el 4 no puedo colocar acá porque el 4 está acá ni el 2 entonces ¿cómo iría? acá iría el 4 y acá iría el número 2 y de esa manera hemos completado este soduco pero con este soduco me van a pedir hallar resolver el ejercicio 8 y 9 para eso sabemos que A hemos hallado que es 5 B hemos hallado que es 6 y C 2 nada más A y B entonces en la pregunta número 5 ya hemos hecho 5, 6, 7, 8 en la pregunta número 8 me piden hallar A más B sería 5 más 6 esto es igual a 11 la alternativa letra A y en el ejercicio número 9 me dicen hallar el número que ocupe el casillero en blanco en la esquina superior izquierda izquierda esquina superior izquierda ¿quién es? es el número 4 ¿no? entonces la respuesta es igual a número 4 que es la alternativa a la letra C en este siguiente ken ken tenemos que completar tanto en filas como en columnas con números solos del 1 al 4 en las regiones de acuerdo a la operación que me dicen esto está a partir de la página 179 ¿ya? esto es del libro de la página 179 entonces ustedes tienen acá que me dice por 24 es una multiplicación en la cual los casilleros están en forma de una L ¿sí? habíamos visto que los números para 24 eran 3 4 y 2 ¿no? entonces yo voy a colocar 3 por acá 2 y por acá 4 los números no se tienen que repetir tanto en filas como en columnas ahora me dicen 7 tengo que sumar 7 utilizando 4 los números del 1 al 4 ¿qué números voy a utilizar? el número 2 el número 4 y el número 1 3 no podría no encajaría en ninguno de ellos ¿no? entonces si acá está 3 acá está 2 ¿qué número podría ir acá? el número 4 o el número 1 ¿no? en cualquiera de ellos 2 a ver ponemos 4 y 1 ¿y por qué acá no es 4? porque el número 4 está acá no se puede repetir en esta fila y por acá el número 2 suman 4 más 2 6 más 1 7 listo ahora tengo en este lado de acá tengo una división la división me tiene que dar como resultado ¿quién sería 4 entre 1? ¿no? no puedo colocar 4 porque ya está acá el 4 sino sería 1 y 4 el orden de los factores en este caso lo puedo colocar no va a alterar el producto 4 entre 1 es igual a 4 ahora tengo acá estos dos corresponden a 3 ¿qué número sería? 3 entre 1 3 entre 1 ¿no? en este caso coloco acá el 3 y acá el 1 no hay ningún problema ahora tengo en esta fila de acá estos 3 corresponden en esta columna estos 3 corresponden a 9 ¿sí? ¿quién es 1 a 9? sería 3 4 y 2 3 4 y 2 ¿no? entonces yo 3 4 y 2 ¿podría colocar 4 acá? no porque se está repitiendo ¿podría colocar 2? no porque ya se estaría repitiendo ¿quién está faltando acá? 3 ¿quién está faltando acá? 2 por último ¿quién coloco acá? ¿quién tendría? si 3 y 2 son 5 ¿quién me estaría faltando? el 4 que me hace 9 ahora 6 con los números que están faltando ¿no? si acá hay 4 2 y 1 ¿quién falta? 3 si acá tengo 2 4 y 3 ¿quién falta? 1 si acá tengo 3 1 y 4 ¿quién falta? 2 sumando esto multiplico 2 por 1 2 por 3 6 cumple lo que me piden en la región ¿ok? entonces eso sería en el ejercicio número ya ah ya con este ejercicio vamos a desarrollar la pregunta número 10 la pregunta número 10 dice ¿cuál es el producto de las cifras en la región cuya suma es 9? la suma es 9 el producto de ellos me piden 3 por 2 6 por 4 24 ¿no? entonces 3 por 2 por 4 hace 24 es la alternativa letra C en la 10 en el número 11 en el número 11 ¿qué me están pidiendo? a ver ¿cuál es la suma de las cifras en la región cuyo producto es 24? la región acá es 24 ¿va? estos 3 me dicen la suma 3 más 2 5 más 4 9 3 más 2 más 4 es igual a 9 la alternativa A la pregunta número 12 me dice ¿cuál es la diferencia en las cifras de la región cuyo cociente es 3? cociente es 3 esto de acá me piden su diferencia 3 menos 1 es igual a 2 que vendría a ser la alternativa D ¿si? ahora vamos a desarrollar ya este esta región en la cual tenemos que colocar nosotros